y muy buenas amigas desde el Jomo, gracias a todos chicos nos encontramos de regreso estamos jugando nada más y nada menos que un poquitito de minecraft estamos en la nueva versión y es que el Jomo estaba loco loco por jugar en minecraft y quería esperar a que soliera un par de versiones que tuvieran un poquito mejor la música, espera, 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 vamos a bajarle un poquito a la música porque es que si no me explota el cerebro y con todo y eso está dura la música, vamos a bajarle un poquito más a 5, mucho mejor entonces vamos a ver un poquito de minecraft, estamos en la versión 1.18 que es la versión más reciente, la versión de los acantilados y las montañas y todas las cosas y las cuevas y he creado un montón de mundos, he estado jugando un par de horas para ver un poquito la generación de mapa y he estado debatiendo si jugar o no como un tipo de serie de supervivencia y este va a ser como un poquito la introducción a lo que sería esa serie simplemente viendo un poquito lo que me parece y toda la cosa otra cosa que quiero bajarle también es el sonido de los bloques que es uno de los sonidos que yo considero más ruidoso de minecraft y molesto yo creo también porque es que son súper molestos entonces creamos este nuevo mundo, la seed es completamente aleatoria he estado debatiendo si hacer o no, si usar una seed pues más como que buscar una seed que sea preciosa pero yo pienso que una de las cosas que más bonitas tiene en minecraft es el simplemente encontrar semillas random así que simplemente voy a ponerla seed por aquí por si a alguno le interesa ver la misma que tengo y todo eso y ver si algo le gusta o les interesa esa es la seed que vamos a usar es totalmente random, no he puesto nada simplemente vamos al mambo y ya está vamos a hacernos simplemente un piquito y un hacha vamos a poner por aquí aquí, perfecto vamos a coger un poquito de madera y vamos a explorar un poco el objetivo es encontrar un lugar que me guste al punto en el que quisiera hacer una casa o algo así, una base temporera la idea es hacer granjas automáticas y todo estamos en la 1.18 sin mod ni nada por el estilo simplemente estamos en puro minecraft pero es como la primera vez que siento que en minecraft se puede jugar así sin mod en muchos updates como que yo suelo jugar mucho minecraft con mod y este es como el primer update en el que digo vale, quizás valga la pena en esta temporada o en esta temporada o en este momento jugar sin mods madre te coño veo ovejitas por aquí vamos a ver que más hay que tener mucho cuidado porque las cuevas ahora son cosas serias entre las cuevas y todo lo que hay ahora hay que tener mucho cuidado con las cuevas pero estoy pensando en una casa en la cueva pienso que puede ser una muy buena idea hacer como un tipo de aldea bajo tierra con los aldeanos y con un breeder para los aldeanos y de todas cosas una cosa bien hecha estamos cogiendo un poquito de comida porque creo que nos vamos a ir a explorar un poco no voy a matar el pollito pero la gallina si vamos a buscar un poquito de carne para comer tener comida además por un tiempito y vamos a la montaña pronto tampoco sé muy bien donde estoy si estoy esto parece como una como una ladera no sé el bioma tampoco pero ya lo buscaremos eso parece río no parece mar así que por el momento tenemos bastante comida vamos acá arriba a buscar un poquito más de comida y si no me equivoco tengo los chunks en 10 que no es mucho pero tampoco quiero cargar todo el universo porque va a ser demasiado interesante esto ya es nuestra primera zona alta esta es la de al frente vamos para allá comida cuero vacas entonces vamos a hacer algo rapidito vamos a cocinar un poco aquí vamos a hacer un poquito de carbón antes de que cualquier cosa pase vamos a hacer un yo diría espada pico y hacha de piedra hacemos un hornito ponemos a cocinar un poco de carne mientras vamos matando aquí un poquito de esto y luego nos alejamos un poco creo que es lo mejor que puedo hacer de momento bien ponemos esto por aquí esto viene aquí perfecto y entonces deja que se haga el primero perfecto esto va a ir haciendo esto y vamos a coger un poquito más de madera ahora simplemente hacer palitos y hacernos unas herramientas decente y todo lo que necesitemos hacer y eso tenemos esto por aquí entonces bien convertimos esto aquí en palitos y de hecho vamos a usar esto ya está primero vamos a hacer un hacha para reemplazar esto y hacemos uno de estos perfecto y nos falta más piedra perfecto entonces vamos a coger piedra vamos a hacer otro horno para poner a hacer ahí nuestra comidita y me siento muy 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 contento de estar de regreso a Minecraft hace mucho tiempo que no juego a Minecraft pero esto va a ser voy a tratar de hacer episodios de 20-25 minutos más o menos en el que exploremos un poquito veamos que tal todo cada episodio una vez tengamos nuestra casa va a ser de como temático simplemente en este episodio vamos a hacer la casa en este otro episodio vamos a hacer minería alumbrar la mina vamos a hacer recursos no sé ya veremos que hacemos vamos a cocinar carne ya tenemos carbón aquí y demás para poner a cocinar carne y vamos a ir a mira esta vaquita perfecto entonces vamos a buscar un filetito de esto por aquí y vamos a hacer una cama también importante un montón de lana ya tenemos una cama comemos vamos a matar todas las ovejas todas las vacas estas que están cerca ya vamos no pero como vas a hacer si 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 tranquilo que ni se van a enterar ahí está no se enteraron estamos como en una planicie alta pero realmente no es tan alta o sea es una planicie normalita pero por eso quiero ir acá arriba porque quiero ver quiero ver que tenemos por aquí muerto también y allá buscamos materiales por lo menos quiero encontrar un lugar donde quedarnos vamos a buscar nuestra comida ponerla a hacer un poco más vamos a matar a esta última vaca ya que estamos aquí y tampoco o sea que soy un poco tonto porque no guardé bueno no pasa nada realmente pero tenemos comida tenemos bastante comida realmente aquí podríamos poner uno por aquí y poner a hacer más filetes de esto y aquí un poco más de esto plumas por acá tenemos filete tenemos pollo por cocinar pero lo más importante simplemente tener un poco de comida yo creo que de 11 filetes es más que suficiente por el momento vamos a coger un poquito de piedra puede que se nos esté haciendo de noche también han hecho muchos cambios así que pues no es que todos lo conozcamos ni nada por cierto tengo 20 y pico de piedra que me lleva así un poco de piedra para manejar un poquito tengo filetes por aquí tengo filetes por acá y me gustaría también llevarme un par de antorchas así que ojito voy a sacar esto de aquí y de hecho voy a sacar esta también y si se hace el filete se hace bien y si no pues ya está tenemos 15 filetes yo creo que para comenzar no está nada mal tenemos entre 15 y el otro yo creo también otra cosa que me voy a hacer es el hacha vamos a hacer un hacha de piedra yo creo que son las herramientas básicas de hecho me voy a hacer hasta hasta una pala mira mira si el yo me está jugando así a los y nos da para hacer un vistecito más nos llevamos esto y nos vamos a llevar todo prácticamente todo lo que tenemos y nos vamos a explorar tenemos comida tenemos armas tenemos todo lo que necesitamos para defendernos así que yo diría vámonos por ahí vamos a ver si podemos encontrar una de las zonas estas nuevas viene la noche o está subiendo la noche así que perfecto se asustó y yo creo que aquí mismo que vamos a dormir podemos poner la camita aquí guardamos nuestro punto de de respawn rompemos nuestra cama no llevamos que se rompe tranquilo que no pasa nada simplemente queremos ver dónde estamos y eso esto parece una planicie vamos a ver qué hay aquí con mucho cuidado sin matarnos quiero ver esto parece que es madre ojo 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 que se viene la cueva ojo que se viene el cuevón a ver tengo que hacer más palitos eso es otra cosa que tengo que hacer escucho un zombie debería haber zombies por aquí pero bueno ajá oño en serio madre que cuevota esto es una señora cueva permíteme decirle que no está nada mal o sea es un es un cuevón pero no estoy seguro si deberíamos explorarla por ahora lo que sí voy a hacer es que voy a poner ahí porque así veo la así veo un poquito las coordenadas en el video cuando lo subo y sé dónde estamos y la puedo buscar es un cuevote gigante pero estábamos como en un sitio que no me gusta mucho realmente como que esto no me llama mucho la atención de ser eso es cobre que tampoco sirve para nada oh hostia pero qué bonito lol es que te digo cuando te digo que esto está increíble es que es increíble lol mira esto es que es precioso voy a ir allá voy a cruzar aquí al frente un momento ponen el pico a ver si puedo subir por aquí quiero tirarme una madre mía una miniatura desde el borde hostia es que es increíble loco o sea mira eso o sea de hecho voy a hacer hasta la F1 y todo mira 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 qué bonito es que es precioso loco es increíble realmente lo que han logrado hacer con esta temporada de minecraft es increíble temporada bueno ya estoy con el fornite también demasiada hora jugada chicos lo siento lo que han hecho con el mapa es increíble lo que sí quiero hacer es porque me gusta la idea de una cueva pero me gustaría también unas montañas súper elevadas y como ahora mismo no tenemos pues ningún realmente ningún apuro ningún apuro en decidir en una zona también me gustaría saber qué opinan los qué opinan los chicos qué opinan ustedes chicos porque no estoy seguro si debería hacer la casa por aquí aunque el sitio es muy bonito eso sí lo tengo que aceptar la idea de la de tener la casa ahí en el lago suena bastante interesante mira carbón me voy a llevar todo este carbón porque en el momento en el que decidamos entrar a una cueva tenemos que tener mucho carbón porque las cuevas ahora son poca cosa o sea hay que explorar con mucha calma hay que alumbrar y me alegro son un zombie que acabo de escuchar de aquí adentro no no voy para allá porque nadie me está llamando para allá así que ajá ojito que nos carga aquí el el montañón que estaba buscando mira lo acabo de decir que estoy buscando una una zona montañosa elevada y justo que salga la montaña vamos a ver qué es esto porque si tiene cueva pues ya lo tiene todo lol acabo de ver un cuevón por ahí para abajo a ver es una de las cuevas estrechitas así que tampoco es un mega cueva pero ojito que aquí podemos tener nuestra próxima casa o por lo menos una casita ahí para mira un poco de carbón arriba digo carbón un poco de hierro que no viene nada mal de hecho debía haber mirado si no hay nada estamos bien por lo menos para un pico una espada de oro de oro de ay dios mío de hierro y nos vamos vamos a coger el carbón ya que estamos aquí me gusta la idea de hacer la casa encima de las montañas y luego hacer la montaña por dentro como que nuestro sitio de operaciones ahí secreto o algo así super tener toda la cueva por dentro iluminada con diferentes zonas para animales y cultivos y de todo oh mira que bien para terminar nos cae la lluvia me voy a subir porque no me quiero quedar aquí atrapado de hecho puedo dormir si está no porque no están cayendo oh mira 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 voy a venir aquí un momento y me voy a llevar el me voy a llevar este la caña de azúcar porque nos va a hacer falta ha de decir que una de las cosas que más que esta lluvia es más molesta mira perfecto eso es lo que estaba buscando porque podríamos hacer una casa con la entrada y eso parece una cueva ahí adentro así que ojito cuidado que yo creo que encontramos el sitio chicos por lo menos para el primer sitio ideal así vamos a subir es lo que vamos a hacer vamos a ir hasta arriba de todo a ver que tal principalmente porque quiero ver las vistas principalmente vamos subiendo por aquí otra cosa si vamos a poner el cartón el cartón la tierra por aquí vamos a ir subiendo a ver para donde vemos que hay por aquí arriba principalmente arriba de pensé que me haya caído esta zona me gusta a ver a ver es una esplanada así altísima bastante flat por este lado a comer a ver si se hace de noche pronto porque me gustaría dormir esa lluvia la odio el ruido de la lluvia a ver opciones musical weather mucho mejor es que odio el ruido de la lluvia lo siento chicos si los dejé sordos porque es que odio ese ruido a ver por aquí madre mía una casa aquí arriba el todo de este lado yo creo así a ver vamos a vamos a limpiar esto un poco a ver si podemos tener una mejor vista de de lo que tenemos para trabajar yo creo que este puede ser el sitio ideal puedo picar un poco de material abajo veo que hay una mega cueva lo cual me gusta mucho porque nos puede venir muy bien una cueva y vi de hecho que hay como una entrada al como al aso y abajo a lo que sea que sea la cueva esa no sé si es muy grande no la mire pero hay una entrada por aquí lo ven natural que sería ideal tener una casa aquí un puerto acá con algún tipo de entrada natural ya me estoy imaginando las cosas que puedo hacer así que vamos a romper esto por aquí y vamos a romper esta maderita yo creo que con esto ya estamos podemos como hacer un área aquí más o menos hacer un área de cultivo abajo toda la cosa yo creo que yo creo que es una buena idea vamos a empezar a almacenar un poco o por lo menos acomodar un poquito de esto todavía no podemos dormir pero ya tenemos el punto de reaparición lo cual nos viene bien y estoy pensando más o menos aplanar esto a esta altura de aquí o sabes que puedo hacer podría no sé por qué estoy gastando la pala así pero podría ser una casa estilo colgante así con un pilar que salga del medio de la montaña o algo así se me viene una idea la mente muy buena vamos a dormir antes de tengo la manzana a la mano muy bien dormimos para que se vaya la lluvia oye para donde viene muerto perfecto ok entonces lo que estoy pensando es una casa aquí más o menos vamos a limpiar un poco más les voy a decir mi idea y luego ya con eso terminamos este primer episodio yo creo y luego ya pues continuamos luego pienso yo a ver rompemos por aquí rompemos aquí yo creo que nos va a quedar muy bien pienso yo no es como que va a ser un mega una mega mansión ni nada pero yo creo que va a ser lo suficientemente grande y de hecho yo creo que la voy a hacer desde este bloque fíjate lo que te digo en lugar de hacerla así tal que tenemos un poquito de madera lo que sí voy a hacer es que voy a hacer un cofre para meter toda esta porquería tengo un montón de porquería encima carne sin cocinar huevos otra carne más madera de todo tipo un poco de hierro y todo entonces no tenemos mucha madera pero estoy pensando ah no tenemos mucha madera aquí hay más madera todavía no es mucho es 16 más pero bueno algo es algo entonces estoy pensando aquí hay más madera todavía estoy pensando en una casa estilo 1, 2, 3, 4, 5 2, 3, 4 ahí 3, 4, 5 1, 2 aquí era era por afuera y lo construí por adentro pero no pasa nada porque adentro tiene que quedar un cuadrado exacto perfecto entonces para acá vendría otro de estos mismos cuadrados a esta altura 3 1, 2, 3 4 y 5 bien entonces aquí lo mismo 1 2 3 4 y 5 perfecto y entonces para acá lo mismo 1 2 3 5 y ahora para el otro lado y bueno me gusta hacer este tipo de construcción no puedo creer que estoy haciendo hasta la casa ya en primer episodio obviamente esto no va a ser la casa casa final simplemente va a ser tipo modelo de más o menos lo que estoy buscando yo creo que esto está muy bien entonces lo ideal sería usar este tipo usar este tronco que no me acuerdo cómo era que se hacía esto a ver ponemos esto por aquí a ver cómo se hacían los los troncos sin la yo ni me acuerdo ya yo ni me acuerdo cómo se les acaba o era con esto simplemente ahí está ya me acuerdo entonces si cogemos un par de estos troncos tal que así limpiamos un poco esta área porque como quiera tenemos que seguir limpiando esto demasiado árbol muy cerca significa creeper boom boom y no queremos eso así que la idea sería podemos usar por ahora nuestra esta madera que no es la mejor pero bueno esto debería ser 20 que nos debería dar para uno uno de estos que podríamos simplemente tapar uno de estos boquetes ahí estamos perfecto y así poco a poco vamos tapando todo lo que sería luego hacemos un pilar y hacemos la casa y todo y así nos queda no estaría mal no es una mala idea yo pienso que es un buen sitio para hacer la casa quizás no es el mejor pero es que estoy simplemente es para hacer un poco de donde dormir y eso con lo menos con tapar un poco aquí ya con eso tendríamos aquí una vista muy buena aquí podríamos hacer los cultivos de hecho podemos romper esto para que el río continúe tal que así y antes de acabar con lo que vamos a hacer por el día de hoy vamos a echar un vistazo al cuevón ese que hay ahí abajo que sé que me voy a romper los tobillos aquí solamente quiero echar un vistazo solo sé que se veía súper oscuro ahí hay como bosque o algo no sé qué es eso madre mía la que me acabo de buscar aquí gratuitamente con el creeper y todo que el creeper hace pathfinding está bien no pasa nada pronto hay el creeper tenemos una cueva subterránea ahí con luces y todo madre esto se puede poner muy interesante después habría que explorar todo eso ver hasta dónde lleva el agua abrir más el espacio porque si pudiéramos tener un río subterráneo también vendría muy bien así que nada chicos yo creo que lo dejamos por aquí más o menos con la cueva y todo mira ahí arriba está la plataforma le podemos hacer la casa y todo un ascensor una escalera y todo hasta acá el muelle que baja las profundidades ya veremos como lo hacemos así que nada chicos espero que les haya gustado el video de hoy ya saben que si les gustó le pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo video chicos a dañarme el auto muerete coño vamos a ponerme aquí en el F5 bien así que nada chicos lo dejamos por aquí espero que les haya gustado el video de hoy ya saben que si les gustó le pueden dar like como